En el año 1992, un acontecimiento judicial sacudió toda la vida social y política italiana y dio lugar a un proceso de cambios que fueron irremediables e irreversibles. Estamos hablando del fenómeno manipulite, manos limpias, que consistió en una sucesión incalzante de acontecimientos judiciales que señalaron la corrupción de los políticos italianos hasta finalizar con toda una generación de políticos. Parece que 30 años después, en España, la historia se repite dando lugar a un fenómeno, este fenómeno que de momento llamamos caso coldo, que seguramente tendrá otro nombre conforme se vaya tirando de la manta y conforme vaya saliendo más información, que puede representar no sólo el final del sanchismo, sino también el final de todo un modo de hacer política. Y ojalá sea así. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque analizaremos el paralelismo histórico, social y político con todas sus consecuencias entre el manipulite italiano y la operación del orme española. Les separan 30 años exactos, pero los puntos que tienen en común pueden ser muchísimos y pueden llevarnos a proyectar cómo puede cambiar la vida política española de aquí en adelante. Quédate conmigo porque estoy convencido que en el vídeo de hoy vas a descubrir muchísimas cosas interesantes. Venga, vamos allá. Así es, el fenómeno manipulite, también llamado vulgarmente tangentopoli, porque en italiano la palabra tangente era representativa, era una metáfora de la representación del punto de unión entre los políticos y las mafias, las organizaciones criminales. Con tangentopoli, con la palabra tangentopoli, se quiso señalar toda una generación, todo un lugar alrededor de Milán, porque el foco estuvo en la magistradura de Milán, todo un lugar, toda una zona simbólica, conceptual, obviamente, en la que los criminales y los políticos tenían un punto de unión a través del cual los criminales sobornaban a los políticos, o a los partidos políticos, para obtener una serie de favores con el fin de seguir perpetrando sus malhechores. De hecho, la palabra tangente no solo significa punto de unión, como puede ser en español, tangente, sino también soborno. Es decir, la tangente no era más, estaba representada por un sobre, simbólicamente, o un maletín lleno de fajo de billetes que se entregaba desde las manos del criminal a través de un portaborse, es decir, a través de una persona que llevaba, que hacía de intermediario, ese dinero hacia las manos de los políticos y de los partidos políticos. Y claramente, este intermediario, a día de hoy, de acuerdo con la operación del ORME, podría representar, podría ser representado por Coldo García Izaguirre, que de alguna manera parece ser, según se están revelando los datos, que no podía actuar en solitario. Sería imposible que tejiera una trama tan compleja que relacionara tantos ministerios y tantos políticos de primer orden para que dieran los resultados que dio. Al parecer, hasta hay una empresa offshore en Luxemburgo que era la encargada de recibir el dinero, el dinero que las comisiones que se obtenían de las operaciones con las mascarillas. Hay otro paralelismo importante que consiste en el hecho de que el partido implicado, el principal partido implicado en la operación Manipulite, fue el Partido Socialista Italiano, representado por Bettino Craxi, que era el líder del partido. En este caso, tenemos claramente en la trama del caso del ORME, también el Partido Socialista Obrero Español. La cuestión es que, desde entonces, el fenómeno Manipulite puso fin, prácticamente, a la vida del Partido Socialista Italiano. El fenómeno Manipulite representó el final del socialismo, o mejor dicho, el final de la representación socialista en la vida política, en la vida parlamentaria italiana. Desde entonces, los italianos decidieron poner una piedra encima del socialismo y se repartieron en otros partidos con otras finalidades, pero la palabra socialista, prácticamente, ya no existe dentro del panorama político italiano, por lo menos el panorama representado por los diputados. Yo recuerdo, bueno, los que me seguís desde bastante tiempo, sabéis que yo soy italiano, yo he nacido en Italia y he residido en Italia hasta el 1999. Luego viví un año en Portugal y desde el 2000 ya son 24 años que he residido en España. Claro, cuando sucedió este hecho, en 1992, yo tenía 16 años. Iba al instituto y me informaba muchísimo de la política. Teníamos, la verdad que si hago un paralelismo respecto a las personas de 16 años de hoy, me resulta muy difícil, ¿no?, encontrar puntos en común. Pero yo recuerdo que con 16 años compraba el periódico para leer la actualidad política, para saber qué es lo que sucedía, para interesarme sobre cómo se organizaba el reparto del poder dentro del país que, de alguna manera, influía en mi vida, ¿no? Había un Estado que, a través de legislar, influía en mi vida. Yo quería saber qué es lo que se hacía, ¿no? Entonces, bueno, quizás sea algo muy diferente respecto a los intereses que puedan tener, a día de hoy, los jóvenes, ¿no? Pero bueno, y los jóvenes españoles, ¿no? Pero bueno, eso no quita que ellos recuerden con muchísima nitidez ese momento histórico, cómo se sucedían día tras día las noticias, cómo los corresponsales de los distintos medios de comunicación hacían prácticamente noche a las puertas de los palacios de justicia para recibir la nota de prensa sobre todos los avisos de garantía, es decir, sobre las comunicaciones de apertura de investigaciones, es decir, de imputación de políticos. Cada día políticos nuevos, nombres reputados, incluso pertenecientes a distintos partidos políticos, salían, ¿no?, como personas relacionadas con este caso. Y en aquel momento estábamos haciendo historia, y éramos conscientes de que estábamos haciendo historia, tal como posiblemente lo estamos siendo hoy, lo estamos siendo hoy aquí en España. Y este fenómeno del caso del Orme a mí me revoca, me devuelve 30 años atrás y me hace sentir las mismas sensaciones que sentía en aquel momento cuando veía como la vida política de Italia prácticamente iba a ser sacudida y el gobierno se iba haciendo añicos ante ese gran golpe contra la corrupción. Desde entonces la vida política de Italia fue totalmente diferente. Ese movimiento, ese movimiento que duró dos años prácticamente, hasta el 1994, estuvo saliendo mierda, culminó, por así decirlo, si podemos ponerle un punto final, con la famosa frase de Silvio Berlusconi, en aquel momento todavía solamente emprendedor, que pronunció, Sendo in campo, es decir, bajo a la cancha, me voy a meter en la política para dar la vuelta a todo esto, para generar una nueva política, un nuevo modo de hacer política. La verdad que, para los italianos, esto representó un cambio a peor. Con la llegada de Berlusconi a la política, lejos de mejorar las cosas, la vida política se polarizó mucho más, el populismo inició a imperar y lo que los italianos pudieron ver básicamente es que Silvio Berlusconi lo que hizo fue tomar las riendas de una situación porque ya no podía actuar a través de testaferros, de intermediarios con el poder político de entonces. Ese movimiento que para algunos italianos representó, por así decirlo, un cambio de paradigma, para muchos otros fue visto como un voy directamente a defender, hacer mis intereses desde la política porque ya no voy a poder tener intermediarios que hagan las cosas para mis intereses. Y la verdad que esa sacudida política representó para los italianos y para Italia un cambio nefasto. Pasar de una clase política corrupta al berlusconianismo y todo lo que produjo Silvio Berlusconi para Italia hasta convertirse en una lacra durante prácticamente dos décadas, fue una sucesión de gobiernos, micro gobiernos, gobiernos que no llegaban siquiera a durar un año y que no daban estabilidad al país. Desde entonces Italia no levantó cabeza y fue puesta abajo y sin frenos hacia un periodo de decadencia, decadencia de la que se trata de levantar ahora con un gobierno que parece garantizar un poquito más de estabilidad. Han necesitado prácticamente los italianos 30 años para rehacerse políticamente de ese fenómeno que sacudió el país. Y no la tienen toda consigo que con Giorgia Meloni consigan esa estabilidad, consigan esas reformas que se necesitan para volver a ser una potencia industrial, tal como lo fue desde la época de la posguerra hasta el 1980. ¿Puede este caso en España, el caso del Orme, tal como fue el caso Mani Pulite, representar el final del socialismo? Hay muchas cosas en común, desde luego, entre los italianos y los españoles. Pero también es cierto que la vida política española es mucho más sectaria y mucho más estable en ese sentido. Pero veremos, veremos, debemos de considerar que estamos viendo la historia pasar y que esto no deja de ser el principio de algo que puede durar, sí, mucho tiempo. Porque no debemos de olvidar que esto se ha destapado con el tema de las mascarillas. Pero, ¿y los fondos europeos? ¿Qué se está haciendo con los millones destinados por los fondos Next Generation? Fondos de lo que el gobierno ha sido acusado en varias ocasiones de no estar dando una cobertura, de no estar dando una gestión eficaz, transparente y honesta. Fondos que no están llegando realmente a los ciudadanos. Los ciudadanos no estamos percibiendo los beneficios de esa gran inyección económica por parte de Europa. ¿Dónde se han quedado todo ese dinero? Es posible que el caso del ORME represente solo el inicio para que se tire del hilo hasta llegar incluso a cómo se están administrando los fondos europeos de recuperación post-COVID. Pero ahora, para finalizar, vamos a leer de Wikipedia en qué consistió el fenómeno manipulite. Y bueno, te dejo a ti un poquito valorar los puntos en común que puede tener con esta historia que estamos viviendo ahora en España. Se conoce como Manos Limpias, en italiano manipulite, un proceso judicial italiano llevado a cabo en 1992 por un equipo de magistrado dirigido por Francesco Saverio Borrelli y formado por el fiscal Antonio Di Pietro, Hilda Bocasini, Pier Camilo Davigo y Gerardo Colombo. El proceso descubrió una extensa red de corrupción política que implicaba a los principales grupos políticos del momento, cuya figura destacada fue Bettino Craxi, así como diversos grupos empresariales e industriales y numerosas autoridades, desde alcaldes hasta miembros del parlamento. El asunto, conocido también como Tangentopoli del vocabulario tangente, que significa soborno en italiano, y el sufijo poli, equivalente a ciudad, traducible por villa soborno, causó gran conmoción en la opinión pública de Italia y precipitó el desprestigio de numerosos políticos, así como la decadencia y eventual extinción de diversos partidos políticos. Debido a este proceso, el 30 de abril de 1993, hubo una manifestación espontánea de gente que arrojaba monedas y billetes en la vía pública de ciudades como Roma, Milán y Florencia. Bettino Craxi fue un político italiano que nació el 24 de febrero de 1934 en Milán, cuando tenía 17 años, ingresó en los jóvenes socialistas en su país y entró en el comité oficial de 1957. En el 68 se hizo diputado y vicepresidente del partido socialista italiano en 1980. En 1976 se convirtió en líder del partido. El partido no estaba bien posicionado, perdiendo posiciones ante la democracia cristiana, y el partido comunista italiano. Entonces procuró establecer canales de comunicación fluidos con el pueblo. En 1983 se convirtió en el presidente del consejo de ministros en coalición y dirigió el gobierno más largo de la república italiana. Con 1.058 días, Craxi fue un hombre que dividió la opinión pública. Vaya, me recuerda a algún otro socialista español aquí. Algunas personas sostuvieron su visión política y otras desaprobaron porque tuvo mucha autoridad. Por otra parte, el sistema político y el sector privado padecían una corrupción estructural para llevar a cabo sus negocios. Y Craxi no era ajeno a estas prácticas. Asimismo, surgieron en esos años nuevas reivindicaciones del pueblo que Craxi no captó, puesto que las creía satisfechas. A partir del manipulite, la justicia lo condenó a 27 años de prisión. Craxi renunció a su puesto de secretario nacional del Partido Socialista el 11 de febrero del año 1993. Y se exilió en Túnez en 1994 hasta su muerte en el año 2000. Solo le faltó salir del país en un maletero de un coche. Ojo con esto. El punto de partida de la lucha contra la corrupción política italiana tuvo lugar el 17 de febrero de 1992. Ese día, el procurador de Milán, fiscal Antonio Di Pietro, recibió la orden de arrestar a Mario Chiesa, miembro del Partido Socialista italiano. Mario Chiesa podría ser como el coldo de nuestra trama de Delorme. Chiesa fue detenido en su despacho en el momento en que recibía un soborno de 7 millones de liras. El dinero provenía de las manos del empresario Luca Magni, quien, en complicidad con Di Pietro, había acudido a entregar la mitad del dinero que pretendía el dirigente del Partido Socialista italiano por haber obtenido una concesión evaluada en 140 millones de liras. Claramente, aquí tenemos una diferencia importante. Claramente, los magistrados italianos trataron de pillar a los responsables de esta trama inflagrantes, es decir, con las manos en la masa. Cosa que aquí, en España, desde luego, no está sucediendo. Pero fíjate qué es lo que aparece después. Durante el interrogatorio de Chiesa, éste confesó que la corrupción estaba generalizada y desarrollada en el ámbito político. Además, estas investigaciones aparecieron en un momento muy importante porque, en abril de 1992, se desarrollaban las elecciones legislativas. Esta causa judicial se llamó Tangentopoli. Y en ella debieron declarar aproximadamente 4.000 empresarios y políticos de diversos partidos. Todo esto parece ser que tuvo incluso sus conexiones con la mafia, ya que en ese mismo año, el juez Giovanni Falcone, especialista antimafia, fue asesinado. Fue asesinado el 23 de mayo del 92. Y en julio ocurrió otro asesinado, otro atentado terrorista de la mafia, en el que falleció otro juez, el juez Paolo Borsellino, también especializado en antimafia. En agosto de 1992, fíjate la sucesión de los hechos como duraron unos meses y hubieron también asesinados, Craxi atacó al fiscal Di Pietro a través del periódico de su partido político. Él también, su partido político, tenía un periódico, lo que podría representar a día de hoy lo país para el gobierno socialista. El 12 de septiembre de 1992, un miembro del Partido Socialista italiano, Sergio Moroni, se suicidó y dejó un escrito reconociéndose culpable de corrupción. Hasta el final del año 1992 y principio de 1993, se desarrollaron otra tentativa para desestabilizar a los procuradores e investigadores. Así se llevaron a cabo otras detenciones y salió a la luz una red muy extendida de corrupción. Pero centrémonos en Betino Craxi y veamos el paralelismo con lo que podría ser Pedro Sánchez. Betino Craxi había perseguido por varias convocatorias de investigación por corrupción y financiación ilegal del partido. El 29 de abril, la Cámara de los Diputados italiana había negado la posibilidad de proceder en cuatro de las seis causas en las que Craxi estaba imputado. Esto llevó a que la cúpula del Partido Socialista italiano se reuniera en el Hotel San Rafael, donde el líder del partido vivía desde los años 70. El hombre vivía en un hotel. Al festejo asistieron otros amigos, como entonces el empresario Silvio Berlusconi. El día 30 de abril se organizaron grandes manifestaciones convocadas principalmente por los partidos de la oposición. Betino Craxi salió del Hotel San Rafael, situado en Roma, y la gente le recriminaba con palabras contra sus acciones. Hacían ruido y tiraban objetos hacia él y tiraban también objetos al coche que iba a llevarle desde allí. La gente tiraba monedas y billetes de liras, gritando frases como «¿Quieres también estas?», un gesto usando el dinero como símbolo del dinero robado, en plan desprecio, y fue una protesta en contra de la corrupción, que dominaba esta época en Italia y este día se convirtió en un momento histórico. A Craxi se le sugirió salir por la parte trasera del hotel, pero él se negó y quiso enfrentar al grupo que allí estaba esperándolo. Berlusconi, en cambio, prefirió retirarse pasando por inadvertido y declaró «¿Qué respeto podemos tener por nosotros mismos si siendo amigos de alguien durante años debiéramos darle la espalda en los momentos de mala suerte y dificultad? Soy amigo de Betino Craxi desde hace 20 años y como amigo personalmente estoy contento por él». Aquí hay una gran diferencia. En lugar del sectarismo del Partido Socialista Obrero Español, que quiso poner cortafuego y de alguna manera limpiarse el culo con José Luis Ábalos, aquí otros personajes manifestaron gran apoyo a Betino Craxi, posiblemente porque no sabían, no estaban al corriente de todo lo que podría suceder después. Lo que está sucediendo aquí en España, sin embargo, es demostración de que los políticos sí saben todo lo que hay detrás y temen, temen, y como temen su riesgo reputacional, están tratando de crear una cortina de aislamiento de aquellas personas que de momento están siendo señaladas. Y esta posiblemente sea la diferencia con respecto a lo ocurrido en Italia. Pero ahora viene a ti la pregunta. ¿Le encuentras un paralelismo entre el fenómeno manipulite y lo que puede estar iniciando a ocurrir aquí en España? Al margen de que el elemento común tenga que ver con el Partido Socialista, ¿qué otros elementos encuentras en común? ¿Y qué diferencias? ¿Qué crees que va a pasar a partir de hoy en la vida política española? ¿Crees que este fenómeno desestabilizará la vida política española, tal como sucedió en Italia, para que después vaya a peor? ¿Para que después llegue un Berlusconi como gran leviatán, como salvador, que lejos de arreglar al país, contribuya más bien a degradarlo aún más? ¿O tal vez crees que esto puede suponer un cambio como el que puede estar ocurriendo en Argentina? Que después de tantos años se dé un vuelco hacia algo que parece ser arrojar algo de esperanza para los argentinos con el mandato de Milley. ¿Qué crees que va a ocurrir en España? ¿Nos aproximaremos a Italia de mal en peor? ¿O tal vez iniciemos la senda que está iniciando Argentina, que no deja de ser una senda que requiere muchos años para poder mejorar? Escríbemelo todo en los comentarios, te estaré esperando para leer lo que vayas a escribir. Con eso es todo, si te ha gustado el vídeo te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete. Porque seguiremos analizando la actualidad y a veces incluso haciendo comparaciones con la historia para ver si lo que estamos sintiendo ahora, viéndolo siempre desde una perspectiva psicológica, puede representar, puede ser algo que tal vez se haya vivido en otros momentos y así prever qué es lo que puede pasar. Hacer una especulación, claramente. Con eso es todo. Ha sido un placer llegar hasta aquí. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo. Mua.